Que usted siendo dominicano se comporte así, Carlos Bujía. ¿Usted sabe? ¿Qué sabe el dominicano ladrón? ¿Qué no es que? Pero yo me estoy... Hay mucho serio, pero hay mucho... Usted sabe lo que a mí me gusta, la sinceridad suya. Por eso, mire, por eso yo no lo meto preso y lo saco para estar. Usted es un ladrón y usted pretende que llore de trabajo en mi empresa, buen ladrón. Pero y como usted lo dice con su carita libre, ¿y dónde está la policía en este país? Por eso es que alguna vez se lo están hundiendo, porque no hay sinceridad en este país. Y cuando es que usted lo va... Si el político cuando usted hace un campañista, yo me voy a robar una parte y nosotros lo voy a boronir. Fueron más sinceros, pero ellos se quedan callados, que lo corren todo. Entonces, yo le estoy diciendo lo que voy a hacer. Pero eso le dice usted porque tú es un ladrón sucio y asqueroso. ¿Cómo te viene a solicitar trabajo en este empresa y me dicen que usted es roba? Sincero que soy. Mire, váyanseme de aquí para no llamar a la policía, Carlos Bujía. No, no, no la llame. Que el expediente es mi hijo. Yo lo ficho a patar. El cajón no cierra. Eso da vergüenza y toma un trozo de la licuenta. Oye, el cajón, el cajón de la ficha es de la ficha suya y la policía no cierra, Carlos Bujía. Mire, yo no lo meto a preso porque me da pena porque tú me hijas conmigo. Váyanseme de aquí de mi empresa, ladrón. Me voy. Ya, inclusive usted me habló mal, pero como quiera usted me cae bien. No, no, mire, váyanseme de aquí, ladrón. No se preocupe, mire. Ladronazo. Seme que yo también, mire, que tenga, mire. ¿Qué es tú? Que se la pertene la suya, que yo se la saque cuando lo haga. Se nos vemos. ¿Está todo bien? Muy bien. Señora, baje la voz, por favor. Espérese, espérese. 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 Gracias.